Bueno, Camacho, remontada ante un rival de superior categoría. Habéis salido, tú has sido uno de los que has salido en esos últimos 15 minutos de partido. Habéis salido muy convencidos de que era posible la remontada. Pues sí, la verdad que el equipo, los que hemos salido ahora en los últimos 15 minutos, hemos salido con la mente puesta en que se le podía dar la vuelta al partido. Y es importante, salir enchufado, que cualquier minuto es importante, como he dicho antes. Y la verdad que los chavales han dado todo en esos 15 para darle la vuelta. Eso dice mucho también de la concentración y de la implicación que hay en el equipo. Totalmente, yo creo que ahora mismo cualquiera puede jugar en cualquier puesto. La verdad que la competencia es bastante alta y prueba de ello es todos los partidos que estamos haciendo. La verdad que se están haciendo las cosas bastante bien y por supuesto cosas que mejoran. Pero bueno, para eso estamos en estos partidos y seguir creciendo. Ayer también se jugó contra el Betis Deportivo. Habéis enfrentado a dos rivales de superior categoría en apenas 48 horas. ¿Cómo os habéis encontrado también a nivel físico? Porque han sido dos rivales muy exigentes que inician la competición la próxima semana. Pues eso, que con bastante buenas sensaciones, como te he dicho antes. Pero bueno, hay que seguir puliendo también los errores para seguir creciendo como equipo. Y bueno, yo creo que sobre todo para seguir creciendo como José también quiere, ¿no? El míster. Y seguir cogiendo los conceptos, los nuevos que han llegado. Y bueno, y llegar a la fecha del primer partido de Liga lo mejor posible. ¿Queda solo un partido amistoso contra el Jerez Industrial la próxima semana? ¿Qué balance haces de lo que se lleva de pretemporada donde tan solo se ha encajado una derrota? Bueno, ya no es por la derrota simplemente, ¿no? Yo creo que por los resultados no hay que mirarlos. Sobre todo las sensaciones que estamos llevando, ¿no? Que es lo que hay que mirar ahora en estos partidos. Y bueno, si después los resultados van acompañando, pues eso al final también te ayuda bastante a seguir creciendo. Y seguir creyendo en lo que se está haciendo. A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando? Bien, la verdad que bastante contento. Y bueno, y seguiendo día a día trabajando duro para llegar lo mejor posible al primer partido de Liga. Y que el míster ya pues decida los mejores que estén para el primer partido, ¿no? Contra el Portugal aquí.